Cambiamos de tema de información, la Aduana Nacional recaudó más de 14 millones de bolivianos en la gestión 2018 con un incremento del 5,13% con relación al 2017. La Aduana Nacional se planteó varios retos para la gestión 2019 de facilitación de los operadores de comercio, entre los que se destacan es lograr la certificación de más empresas como operadoras económicas autorizadas en Bolivia y la implementación del sistema único de la modernización aduanera en la frontera con Argentina en febrero próximo. Además, cabe resaltar que la Aduana Nacional recaudó más de 14 millones de bolivianos en la gestión 2018. Ha terminado la gestión, pues ahora estamos con una recaudación que ha terminado el 2018 con 14 mil millones 792 mil. Se ha incrementado en 5,3% la meta establecida por el Ministerio de Economía y Finanzas, son 746 millones a favor del Estado boliviano. Esto implica decir solo las importaciones provenientes de distintos países, el esfuerzo aduanero. La presidenta de la Aduana informó que en la primera quincena de febrero firmarán un contrato con Puerto Jennifer para que se convierta en administración portuaria. La Aduana Nacional y Puerto Jennifer firmará un contrato de administración portuaria la primera quincena de febrero y se prevé que con ello se viabilicen las exportaciones. Estamos con trámites legales de Puerto Jennifer, calculamos que en esta semana o la próxima, máximo la primera quincena de febrero, ya tendríamos que estar firmando el contrato. Ellos se van a constituir en una administración portuaria, por el esfuerzo y por todo aquello, habiendo cumplido con los requisitos establecidos por la Aduana, como el tema de seguridad. También se han visto todos los elementos que hacen a un contrato entre partes. Así también el gerente del Nutriol y presidente de la Cámara de Industria y Comercio de la CAINCO indicó que el primer cargamento como puerto internacional llegó a Jennifer. La información que tenemos es que en la primera semana de febrero se va a posibilitar todo lo que falta, pero de hecho ya hemos estado haciendo pruebas y ha llegado un primer contenedor con unas 45, 50 contenedores con la finalidad de ir tomando ya conocimiento de la parte operativa. Con satisfacción mencionamos que hemos tenido un tiempo de descarga de tres minutos de los contenedores, eso está dentro de la eficiencia operativa que se espera.